¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario, que empecéan. Bienvenidos a las emociones de este partido internacional. ¡Hola, hola! 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 ¡De acá nos vamos, señores! ¡Arronca el partido! Se está prestando la pelota nada más Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Se lucha por la pelota Lo hace muy bien para quedarse con la pelota Se puede armar la contra Estaban armando bien la contra Al final no llega nada Freddy Guarín lleva la pelota a zona de peligro Pierde la pelota con el rival Y al final Fernando con todo el apuro que tenía Al final esa pelota la tira a cualquier lado Ha llegado a sacar la límite Ojeto con eso Rodríguez Se abre el paso y puede ser una oportunidad Un cuarcarito que se ve en el tiro de esquina Ahora Paulo Aguilar Ser me le pega Era un disparo fulminante Pero nada que pueda vencer este arquero Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Y se lanzan todos al contragolpe Esta pelota es para el arquero Que fácil que le llegó El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Se acerca zona de ataque Ahora Paulo Aguilar Que bien que ha jugado la pelota de Tango Quiere apoyo con un compañero La tiene y está Enorme Se cruza bien hasta el disparo Radamel Falcao Rodríguez Ahora Paulo Aguilar Freddy Guarín Se van acercando Viene una oportunidad clara Si le quieren tomar fotos Eso es un fuera de juego Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Cristian Zapata Freddy Guarín Ahora Paulo Aguilar Gala bien esa pelota sobre el costado Cristian Zapata Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahí va el zapatazo Gol Coloso Un gol que llega Gracias al líder de este equipo El capitán Ya era hora que marcara Porque lo estaba buscando Y era el momento justo Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Soledad y Guarín Intensión de peligro No es pobre técnica Es que no tienen técnica Ahora Paulo Aguilar Radamel Falcao Freddy Guarín Freddy Guarín Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 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 ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Extraordinaria jugada! ¡Se acabó el peligro! ¡Se terminó! ¡Ahora Paula Aguilar! Muy buena devolución ¡Se escapa de la defensa! ¡Se abre! ¡Le va a pegar! ¡La primera que tocó la mandó a guardar Mario! Y ahora trata de tocar muchas más ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Levanta en el cintro que busca Falcao! ¡Cristian Zapata! ¡Ahora Paula Aguilar! ¡Jame Rodríguez! ¡Ahora es el contrario que tiene la pelota! ¡Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha! ¡Michael Bradley! Pasa el escobo y barre Radamel Falcao Y tiene con quien Ahora Paula Aguilar Freddy Guarín Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Uh, estaba adelantado Desde el banco uno con energía Fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Esa carga le da la pelota Radamel Falcao Epa, saca lujos con el taco Jackson Martínez La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Greg Garza Hay mano en lo que ha dicho el árbitro Que esto no es un partido de base Este es un partido de fútbol Greg Garza Lo pegó Un paradón de premio enorme Se abre espacio y puede ser una oportunidad Radamel Falcao Freddy Guarín Freddy Guarín Aquí puede haber una oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad El dispuesto Quiero pegar el estado Gol Gol Cuenta Este es el gol que pone el espote Ahora el resultado Refleja paridad en el marcador Michael Bradley Johnson Anticipi gana muy bien sobre el costado Pica en esa pelota que ya espera Falcao James Rodríguez Rodríguez Entró como anillo el dedo Jackson Martínez Gol 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 Las cosas que del fútbol cerca del final Y están arriba Ha provocado un impacto a partir desde el banco Le han encontrado su juego Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo ¡Gracias! 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 el técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo Michael Bradley Jim Dempsey y arranca el choque por la pelota se está prestando la pelota nada más Christian Zapata Sánchez pasa muy bien la pelota Freddy Guarín y Ramos Clint Dempsey Michael Bradley Greg Garza Se le ha escapado la chimbomba Ese es el pitazo final Se llevan el premio que llegaron a buscar Y vinieron a ganar el partido sencillamente y se lo llevan Esto se ha acabado señores A nombre de Mario Quimpe Fernando Palomo Para agradecerle su atención Será hasta dentro de muy poco Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.